Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 13 de junio del año 2022. ¿Recibes cuota monetaria de Confacor? En los puntos de venta Récord Supergiros, puedes cobrarte un cuota monetaria Confacor. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10698. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3886. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la lotería, los puede consultar en www.record.com. www.record.com. Primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 9. Tercera balota, el número 5. Cuarta balota, el número 2. 3, 9, 5, 2. 39, 52 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias!